¿Por qué han decidido plantarse abajo el edificio? Por el simple hecho que dicen que no tienen ni albergues, ni locales, ni vivienda para darnos. Y en la vía Panamericana hay cerca de 80 apartamentos echándose a perder. Y ellos nos están diciendo que en toda La Habana no hay ninguna, no hay donde meternos. Entonces nosotros decidimos quedarnos ahí abajo a esperar que se resolucione el problema. Entonces el presidente del gobierno de La Habana Vieja me ha dicho a mí personalmente que si yo no quitaba el catre y las cosas ahí de la calle, me iba a meter presa y lo iba a romper todo. Y nos están amenazando. En el caso tuyo, tu vivienda fue una de las más... La más afectada porque fue un derrumbe total. Mis pertenencias están debajo de los escombros. Los equipos del estado doméstico, la ropa de mi hija, mi hija, de mi mamá, de toda la familia, todos. Mis santos, todos están debajo de los escombros. Todo este edificio está inhabitable. Y ellos no han tomado las medidas pertinentes. Es decir que en todo momento las autoridades tenían conocimiento de... Ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Ellos tenían un conocimiento en el 2015. ¿Y cómo fue que sucedió? Estaba la lluvia y cayó el aguacero y los truenos. Y entonces ya cuando estaba siguiendo decidimos subir arriba a la azotea a sacar agua y ahí cuando nos dimos cuenta que se iba a caer. Nos mandamos a correr a recoger un poco de cosas, pero no nos dio tiempo. Al momento, en cuanto bajamos de la azotea de allá arriba, ya se nos fue abajo. En cuanto entramos al cuarto, a mi habitación, todo se empezó a derrumbar. Y pudimos mandando a correr. Bueno, que me sacaron empujones. Porque empezó el derrumbe desde aquí hasta allá. Aquí yo fui a cogernos varias veces a decir que había filtración, que había adupición, a alertarlo de que el techo estaba malo, de que el piso estaba cediendo. Y nadie me dijo nada, nadie me dio respuesta de nada. Y entonces mira lo que pasó ahora. Me dijiste que las llevaron a un local para supuestamente ir pasando unos días. Cuéntame un poco de ese local, cómo llegas, cómo vienes. No era exactamente un local. Era como un centro recreativo donde había unas cabañitas que era para dormir. La información que me dieron a mí era para dormir y te iban a poner una guagua que te llevara y te trajera. Pero eso queda después combinado lejísimo. No hay un médico, no hay cómo salir de ahí. Ayer mismo yo tuve que coger y salir con mis propios medios con mi hija menos de 8 años, porque el transporte nunca llegó para recogerme. Y tuve que salir con ella bajo el perro sol ese, caminando, a encontrar un transporte para poder venir aquí. Tuviste un atrecao con uno de los funcionarios que vino. ¿Qué fue lo que sucedió? Que mi sobrina le está aclarando a él de lo sucedido, preguntándole qué iban a hacer con ellos que están en la calle, que hay niños en la calle. Y dijo que eso no era su problema. Y yo le digo, ¿cómo no va a ser su problema si usted es jefe del gobierno y hay niños que están durmiendo en la calle? Porque se ve que usted está durmiendo en una casa y aquí hay niños menores de edad. Y él hace así y me empuja. Me dijo que no eran problemas míos. Él dice que estábamos alterando el orden, estamos durmiendo en la calle. Que eso no era un problema mío. Que ahí nosotros no podíamos dormir en la calle. ¿Y dónde van a dormir si no tienen casa? Tienen que dormir en la calle porque no le han dado respuesta hasta ahora, desde el lunes. Y hoy es jueves y no se ha dado respuesta ninguna. Por ahí no pasa nadie. Y a partir de hoy la comida hay que pagarla. Hasta ayer fue gratis. Y hoy a partir de este momento hay que pagarla. ¿Cómo se va a pagar la comida si es que no se está trabajando? ¿Qué precio tiene la comida? No, no lo han dicho. Dicen que ahorita nos traen el precio y el lugar donde hay que irla a buscar. Y aquí el niño no han venido, ni han venido médicos. Mi hermana tiene la presión altísima. No han venido médicos, no han venido enfermeras, no han venido nada. Nadie a preguntar nada, ni por los niños ni nada. Ni leche, ni nada para los niños. Inclusive ayer el presidente Díaz Caner iba a pasar por ahí y nos pusieron un camión atravesado para que no vieran las cosas en el medio de la calle. Y nos dijeron que teníamos que todo eso, que fue lo poquito que se pudo recuperar, ahí no podía estar. Pero nosotros lo firmes y no vamos a quedar hasta el final. Porque algunas respuestas tienen que dar. Y hace cuatro días estábamos esperando a la arquitecta antes que sucediera lo del derrumbe, ¿no? Y la arquitecta jamás apareció. Y no sucedió más porque nosotros nos dimos cuenta, unos minutos antes, que se iba a caer. Si no, a todo el mundo lo hubiera matado. Porque ellos tenían conocimiento que eso sí iba a caer. Porque se había reportado con tiempo, igual que se hizo con el juez cualquier día atrás. Que se ha reportado desde el 2015 y todavía no ha aparecido. A horas que vienen van a querer apuntar el edificio completo. Porque este edificio completo tiene problemas. Pero, como ayer venía de allá, acá en el que hicieron, cerraron la cuadra, pusieron camiones para que no hubiera y no pasara por todo esto. Para que no llegara el que hicieron, cerraron, camiones de volteo, que estos camiones nunca lo habían hecho. Los parquearon en la esquina, tapando, ¿eh? ¿Para qué? Para que no se viera. Entonces, no pasó por acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Cerrado ya, cerrado aquí. Si pasan, no vean nada. Y nos dijeron que nos podían mostrar. ¿Viste? Y entonces, no podías estar allá afuera, no podías tener que estar sentado. ¿Para qué? Para no hacer bulto. Para que no se supiera. Entonces, los obligaron a... Claro. A entrar para adentro. Nos escondieron. Ahí. Entonces, corriendo. No. Rápido. Sin haber terminado apuntalar, mandaron a los vecinos subir allá. Suban, suban, suban para arriba. ¿Para qué? Para que no hicieran bulto de abajo. A todos los demás de atrás. Sin apuntalar. Sin haber terminado apuntalar. Suban. No importaba que se derrumbara. No les importó. Lo que tienen que subir. ¿Para qué? Para que no hicieran bulto de abajo. Y no se vieron.